En un cano, mi sombrero, mi sombrero, mi periódico, la mala noche que pasa, y alrededor, y alrededor, hay arrodilla, hay arrodilla, hay arrodilla, hay arrodilla, hay arrodilla, hay arrodilla, hay arro��, mi sombrero, mi sombrero, mi sombrero, guayá, Vamos a ir a la goma Vamos a ir a la goma El duelo se va a llorar En todas las luces voy a ver la voluntad que tú me tienes Si no te vienes conmigo, si no te vienes conmigo En el cielo me quiero, en la rota, en la rota En la vela de San Juan